Hola, hola mi queridísima familia creativa, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer estas bonitas mini piñatas de Frida Kahlo y los vamos a hacer con estos tubos de cartón de papel higiénico todos estos tubitos que nos sobran, que van a la basura ahora los vamos a utilizar para hacer estas Fridas Super Kawai vamos a empezar por forrar la parte de abajo de nuestro tubo y este lo vamos a hacer con cualquier retazo que tengas ya sea de foamy o podemos utilizar hojas de colores o podemos utilizar papel china vamos a pegarlo y vamos a recortar un centímetro y vamos a pegar hacia arriba para que quede bien forrado ahora para la parte de la carita y todo el cuerpo vamos a forrar con foamy en color carne yo estoy utilizando la mitad de una hoja tamaño carta y me quedó perfecta para poder forrar todo el rollo completo la parte que me sobró simplemente voy a hacer tiritas pequeñas y voy a pegar hacia adentro para que también se vea forrado en caso de que quieras recortarlo todo no hay ningún problema porque todavía nos hace falta colocar el foamy en color negro para el cabello que también taparía la parte del tubo nuestra Frida lleva una blusita en color blanco para esto vamos a necesitar una tirita de 3 centímetros y vamos a recortar la parte de arriba con ayuda de nuestras tijeras en forma de zig zag tenemos que pegarlo en nuestro tubo en la parte central recuerda que tenemos que dejar un buen espacio para la carita y en la parte de abajo un buen espacio para la falda antes de pegarlo vamos a recortar bien el tamaño del tubo porque tenemos que doblarlo para crear la parte del flequillo de nuestra Frida el flequillo también nos va a ayudar bastante para colocar la parte de las cejas y la carita que no se nos vaya a ir chueca para las cejitas recuerda que Frida Kahlo tiene su ceja súper poblada bien bien cerradita y vamos a necesitar un pedacito de foamy yo estoy utilizando negro y voy a crear las cejas en forma de U para los ojitos los voy a pintar con ayuda de mis plumones Acrylic Marker en forma kawaii esto es cerrado y unas pequeñas pestañitas al final de nuestra ceja y para la boquita vamos a colorearla de color rosa o rojo una boquita súper pequeñísima y nos queda súper lindísima la carita kawaii de Frida Kahlo vamos a crear las flores recuerda que Frida Kahlo siempre lleva flores en la parte de arriba yo estoy colocando tres pero en caso de que las sientas muy grandes podemos disminuir los tamaños estoy trabajando con círculos de 6.5 centímetros y vamos a recortar todo lo que es el contorno para dejar un espiral de los tres puedes cambiar los colores yo lo estoy haciendo tricolor en la temática por eso estoy trabajando verde, blanco y rojo y ya lo único que tenemos que hacer es empezar a enrollar para conseguir las florecitas pegamos o soltamos silicón caliente al final y solito se va pegando la flor en la parte de en medio vamos a pegar la blanca de uno de los costados la roja y del costado izquierdo vamos a colocar verde recuerda que los colores de la bandera es verde, blanco y rojo porque si cambiamos los colores cambiamos obviamente de nacionalidad y eso no se vale ahora para la decoración de la blusita en la parte de arriba estamos decorando con ayuda de nuestro plumón acrílic en tonos dorados solamente para la orillita y vamos a crear florecitas vamos a ayudarnos con nuestros plumones la parte central de la flor en color amarillo y varias flores en diferentes colores y también le tenemos que hacer las hojitas en tonos verdes recuerda que los colores son opcionales al final del día ustedes van decidiendo qué colores van a utilizar si lo quieren hacer temático completo de verde, blanco y rojo o si quieren hacer combinaciones de colores como lo estamos haciendo multicolor adelante también lo podemos realizar y hojitas recuerda que todas las florecitas tienen que llevar las hojitas en verde vamos a crear el faldón y para el faldón vamos a necesitar papel china rojo, verde y blanco vamos a empezar con nuestro papel china de color rojo para que sea la última parte y se pueda respetar el color de la bandera que es verde, blanco y rojo es una tirita de 10 centímetros que estoy doblando por la mitad y voy a pegar con ayuda de mi silicón caliente para empezar a crear tablitas puede ser que lo haga tableado o puede ser que lo haga corrugando mi papel es como te acomodes otra de las formas para que nos quede todo así como que exacto los plieguecitos podríamos coserla antes de pegarla pero ahorita por cuestiones de video de tiempos en el video yo tengo que darle velocidad estoy tableando únicamente y estoy pegando con ayuda de mi silicón caliente para que sea súper rápido pero ya en casa ustedes pueden cambiar la forma pueden coserla pueden arrugarla o simplemente pueden hacer las tablitas antes de pegar completo para que se les haga más fácil después vamos a utilizar una tirita en color rojo vamos a dejar también un espacio de un centímetro y vamos a colocar una tira en la parte de arriba de color blanco y más arriba dejamos otro espacio de un centímetro y vamos a colocar la de color verde recuerda que nuestra temática de Frida Kahlo es tricolor por eso estamos trabajando con estos tres colores que son los colores de nuestra bandera pero en caso de que no la necesites tricolor puedes trabajarla con otros tonos multicolor se ve súper lindísima y podríamos cambiar los tonos de la falda de nuestra Frida o incluso como les comentábamos en este y varios otros videitos podemos cambiar la temática de nuestro personaje no nada más Frida Kahlo es referente a la época tricolor o para estas fiestas del 15 de septiembre también podemos utilizar un personaje en específico cambiar los colores hacer la carita dependiendo del personaje que vayamos a utilizar y podemos utilizar estas bonitas piñatitas para poder hacer una guirnalda para nuestra mesa de dulces o una guirnalda completa para decorar un espacio grande un patio grande y queda súper lindísima así es que te invito a que vayas por todos tus materiales porque la verdad es súper fácil y rápida de hacer los materiales estamos utilizando material reciclado y estamos utilizando retazos de foamy retazos de pedacitos de papel china y sale súper económico poder hacer estas mini viñatas de Frida Kahlo así es que te invitamos también para que entres al canal a checar todo lo que estamos subiendo contenido con material reciclado y también estamos creando nuestros reels y nuestros shorts cuando ustedes vean en todas las apps los reels o los shorts saben que pueden ir a ver el paso a paso en Facebook, YouTube o TikTok y ya actualmente también Kuwait ya nos está permitiendo subir los paso a paso recuerden que al momento de activar de suscribirse tienen que activar la campanita de notificaciones para que YouTube les indique la hora exacta en la que estamos subiendo todo nuestro contenido y queremos agradecer por todo su apoyo porque nos están ayudando a crecer bastante en Facebook la comunidad Chess Grande y aquí en YouTube también nos apoyan bastante con sus comentarios y con ayudarnos a suscribirse ya casi terminamos nuestra Frida ya estamos pegando nuestro papel en color verde ahora para la parte de la cintura vamos a crear un cinturoncito y este lo vamos a hacer con foamy vamos a necesitar una tira de un centímetro vamos a cortar en tres partes y vamos a empezar a trenzarla este nos va a servir para ir colocando el cinturón de nuestra Frida y también con este vamos a permitir que la faldita quede súper bien ajustada y bien pegada también para poder colgarla vamos a necesitar una tirita de foamy esta la estoy trabajando de dos centímetros y por ambos lados estoy recortando con nuestras tijeras en forma de zigzag esta la vamos a pegar en la parte de arriba de nuestra Frida y es para poder colgarla puede ser pedacitos de foamy podemos pegar también algún retacito de hoja o podemos comprar también el lazo para que se vea pues en forma de piñatita es como quieras trabajar y los materiales que tengas en casa y ya lo último que nos falta es poder extender nuestra faldita para que veas cómo queda de lindísima colocamos los dulces o simplemente hacemos varias para poder crear una guirnalda y queda súper lindísima esta idea para poder decorar así es que te dejo con todo este contenido recuerda suscribirte al canal activar la campanita regalarnos tus comentarios y nos vemos en nuestro próximo videíto bye bye ¡Gracias!